9 y 32, seguimos en Desayunos Informales, vamos a la próxima entrevista. Sí, como ustedes saben, lo hemos comentado en alguna oportunidad, hace una semana la mutualista Casmu comunicó la expulsión del médico Álvaro Niemeyer, excandidato a presidente de la institución, después de que hiciera comentarios acerca de la crisis financiera en el prestador de salud. Según comunicó Casmu, esta decisión se tomó después de un informe de la Comisión Fiscal basado en el artículo 12 del estatuto que establece como motivo de expulsión la realización de actos que signifiquen un agravio relevante para la institución. Para el médico intensivista y cardiólogo Álvaro Niemeyer, sin embargo, esta decisión responde a motivos de persecución política. Para hablar justamente de este tema, ya tenemos en nuestra mesa Álvaro Niemeyer, buenas tardes, buen día, perdón. Sí, buen día. Sí, buen día. Fue larga la presentación, entonces se me fueron las horas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Yo antes de comenzar, lo que quería es aclarar dos puntos. Sí. Primero que nada, que yo acá estoy viniendo en representación de una agrupación muy importante que es casi la mitad, o sea, el 44% de los médicos capitalizadores de Casmu, o sea, no estoy viniendo solo a título personal, o sea, sino en representación de ellos. La agrupación, el Casmu que queremos. El Casmu que queremos. Y también de otros médicos que no nos votaron, pero que están también sufriendo algunas particularidades. Pero vengo en representación de la agrupación que forma parte del gobierno de una institución donde se violó, fragrantemente, mi libertad de expresión y mis colegas tienen miedo a hablar, miedo por perder la fuente de trabajo. Y esto agravado porque es una institución de ascendencia gremial que siempre fue integrada por médicos, con una democracia interna en la que algo como esto nunca había ocurrido. Y en segundo lugar, luego que ocurrió esta maniobra, yo me llamé al silencio durante una o dos semanas, pero luego que los doctores Raúl Rodríguez, Juan Arios y Andrés Humar salieron por todos los medios de prensa a desprestigiarnos, bueno, tuvimos que salir a aclarar algunos puntos. Entonces, ese es el motivo de que, bueno, que por algún motivo que yo desconozco, terminamos en esta especie de exposición mediática que nada bien le hace al casmo y nosotros lo que queremos es trabajar para mejorar el casmo. En ningún momento queremos con esto afectar, pero bueno, tenemos que realmente, luego de una o dos semanas intensas de desprestigio, tanto personal como de grupo de médicos que represento, hemos tenido que salir a aclarar puntos. Bien, el 44%, tú decías que de tu agrupación tiene... No, de mi agrupación era el 44% de los médicos que votaron las autoridades de casmo, que eran más de 800 médicos, eligieron el consejo directivo y en la cual quedaron tres consejos por una lista, tres consejeros por una lista de médicos unidos y dos consejeros, la doctora Cristina Rey y yo, por la otra lista que es el casmo que queremos. Capaz que conviene contar un poco cómo se llega a esta situación que, digamos, por qué se llega a este extremo en el cual vos terminás expulsado, cuáles fueron los disparadores para los cuales se propiciara esto. Bueno, nosotros, yo siempre fui médico clínico, digamos, y el año pasado ya con un grupo importante de colegas que no estábamos de acuerdo con la gestión de casmo, digamos, nos fuimos convocando y me pidieron que formara parte de la lista, de una lista en que se vota por planchas, que no hay un orden de precedencia, y bueno, de esos 800, más de 600 me votaron y me vi con el compromiso de asumir en el consejo directivo, con la idea de que cuando uno asume en el consejo directivo, que somos cinco personas, todos somos administradores y todos tenemos iguales derechos y obligaciones. Y desde el inicio, desde que decidimos presentarnos, hicimos una campaña corta porque había mucho miedo en presentarse, que duró menos de un mes, luchando contra una estrategia electoral millonaria, sufrimos fuertes persecuciones políticas, en el cual arrancamos con dos demandas a miembros de nuestra agrupación simplemente por expresar el ambiente de acoso laboral que habían vivido, o sea que por expresar que se habían sentido acosadas en Casmo, en ese momento Casmo las demandó. ¿El acoso de qué tipo era? Laboral y en parte también persecución política por formar parte de esto. Fueron demandas que no prosperaron, pero también otros colegas fueron intimados a no formar parte de nuestra lista y algún jefe de servicio perdió su cargo por figurar en nuestra lista y no en un criterio de cruzar criterios políticos impresionarios con criterios técnicos que nunca deben ser cruzados, porque uno siempre quiere tener los mejores médicos independientemente de qué grupo circunstancial pueden apoyar o no. Luego, desde el inicio de nuestra gestión, desde nuestra agrupación, encontramos que no nos daban la información adecuada, nos asesoramos desde el punto de vista contable y legal y encontramos cuatro dificultades grandes. Lo primero es que nunca se nos dio la información económica mínima como para saber dónde estábamos parados, a pesar de que como directores teníamos el derecho de tenerla, a pesar de que negarles información a un director es un comportamiento ilícito y, por otro lado, nunca se nos dio información fehaciente sobre las tercerizaciones de empresas y sobre la facturación y también nunca se nos dio información completa sobre la cantidad de cargos de confianza, sobre lo que se le pagaba, sobre las funciones que tenía esa gente. ¿Y eso todo ustedes pudieron averiguarlo por fuera? Todo eso está documentado en actas. Nosotros, en base a la información que nuestros asesores nos pedían que solicitáramos, la solicitábamos, está documentado en las actas, fue un año muy duro en el cual pedíamos información y se nos daba a medias. Se les respondía, pero no se les respondía de manera completa porque lo que tengo entendido es que desde la Comisión Ejecutiva del Camus lo que se dice es, les respondíamos. Claro, pero esa es una respuesta tonta porque está en actas lo que pedimos y está en actas lo que nos dieron y cualquier especialista puede ver que lo que nos dieron no tiene nada que ver con lo que pedimos y lo que nos dieron no nos permitía tener un diagnóstico de saber dónde estábamos parados. De todos modos, por lo que tengo entendido, el punto clave fue un audio que vos divulgaste a los médicos capitalizadores a propósito de algunos pagos que vos entendías que no se estaban... Sí, el motivo... El motivo... Desde la Comisión Fiscal del Camus entendió que era una especie de desprestigio a la institución y a partir de ahí se tomaron las acciones que terminaron en tu expulsión. ¿Nos podés contar ese episodio? Bueno, es importante ir sobre ese punto porque lo cuarto que te iba a decir es que aparte de esa falta de información hemos sufrido varios integrantes persecución por estar, digamos, entre comillas, molestando, que molestar era cumplir con nuestra función como director. El día de las elecciones universitarias nos enteramos por un montón de colegas que no habían recibido el excedente AFAP, que habían llamado a las AFAP y les habían dicho que era porque el CASMO no había volcado los aportes al BPS. Luego nos enteramos por prensa, luego nos enteramos de que de que había habido un retraso con el BPS en septiembre, que se había hecho un acuerdo con un pago a cheques diferidos y nosotros expresamos nuestra preocupación porque se prendían dos luces amarillas. Una era porque no hubiera habido liquidez suficiente como para llegar a pagar esas obligaciones y lo otro, incluso los aportes personales que son de los trabajadores. Y que les retrasaba cobrar el excedente durante dos o tres meses. Y la segunda, luz amarilla, era que como integrantes del Consejo Directivo nos enterábamos esto por colegas que nos llamaron decenas de colegas y no teníamos respuesta, y por la prensa. Entonces, a raíz de todas estas preocupaciones decidimos enviar un audio que salió desde el teléfono de nuestra agrupación, desde el número de teléfono de nuestra agrupación, que lo pagamos nosotros, o sea que no como utiliza la mayoría, que utilicen los medios de casmo, con dinero de FONASA para mandar la información, en la cual expresábamos esa preocupación y expresábamos la preocupación por la falta de información que habíamos sufrido durante todo un año y expresábamos que le queríamos transmitir nuestra preocupación en nombre de nuestra agrupación a la señora Ministra, pidiéndole una entrevista que nunca se concedió. Bueno, todo eso motivó esta maniobra que termina con mi expulsión, que tanto por el contenido, porque dentro de todos los procesos están las pruebas de que yo en ningún momento mentí ni fui dislegal. La comunicación fue a la interna por vías de la agrupación. No está aprobado que yo afecte la imagen del casmo, no fue nuestra intención, el casmo es mi casa, ahí dediqué 35 años de trabajo, ahí se atienden mis hijos, los veteranos de la familia, he dejado otras oportunidades laborales por estar ahí, en ningún momento yo quiero perjudicar el casmo, sino que al contrario, lo quiero mejorar. Y nuestra agrupación está en ese sentido, digamos, enviamos ese audio, que termina con este proceso que tiene vicios de contenido, porque, bueno, más allá, eso hay que ver bien lo técnico, pero dentro de todo el proceso está claro que esa deuda existió, está claro en todas las actas que la información que pedimos no nos la dieron, está claro que yo puedo, a nivel como persona, pedir una reunión con la ministra o con el presidente o con el papa y me la puede conceder o no. ¿Vos decís que nada de eso viola el artículo 12 del estatuto, que es el argumento del casmo? ¿Para nuestros asesores legales? No, para nada. Y por otro lado, también tiene vicios de forma, porque fue tomada por una mayoría del consejo que es anti-estatutaria, porque en el estatuto del casmo para poder echar a un miembro, a un capitalizador, hay que tener... Casi todo se resuelve por mayoría simple, pero para algunas cosas se pide una mayoría especial, que es la mitad más uno de todos los integrantes del consejo directivo. Y eso cuando un consejo directivo es de cinco, la mitad más uno es con cinco, y como no se puede partir una persona es cuatro. Y por otro lado, sería realmente, para un lego como yo, por un tema de sentido común, sería medio ilegítimo, digamos, que la mayoría especial sea igual a la mayoría simple, y que solo por una mayoría simple una agrupación pueda expulsar a alguien que les está molestando. Sin elementos, o sea, es ilegítimo, ilegal, y anti-estatutario, y mi agrupación me respalda y está realizando todos los mecanismos administrativos y legales para revertir eso. Ahí una duda que tengo, perdón, dale. No, no, en una entrevista que creo que fue en brecha la vicepresidenta, creo que dice que se basan en un dictamen unánime de la comisión fiscal, digamos, ¿no? Que se siente agraviada por sus declaraciones. Para nosotros, ese es un tema importante, digamos, nosotros vemos una maniobra política en esto, y bueno, ya sea unánime o por mayoría, nuestra agrupación no avala en eso, o sea, teníamos una representante, ahí está, ustedes tenían una representante. Teníamos una representante en la comisión fiscal, que en mi criterio, bueno, no se equivocó, pero mi agrupación se reunió, somos muchos colegas, respaldaron completamente mi accionar, y a esta colega se le retiró el apoyo político, se le pidió el cargo, ya renunció, y bueno, no sé por qué lo habrá hecho, le tendrían que preguntar a ella, no sé qué motivos habrá tenido, yo no voy a hablar de una colega acá, pero más allá de que se vio involucrada en esa maniobra, tengo el respaldo completo de todos los colegas de mi agrupación que ya se expresaron, ya es pública la nota en una resolución de asamblea, y en ese sentido nosotros consideramos que todo lo que deriva de las actuaciones que hicieron es nulo, es ilegítimo, es ilegal, ilícito, antistatutario, y por ese camino mi agrupación va a seguir. ¿Qué tipo de acciones pueden llegar a tomar? Bueno, ahora está en manos de las consultas jurídicas, eso va a ir paso a paso, pero más allá de eso, yo represento un grupo, esto es una maniobra política para amordazar, para amordazar a uno de los que está liderando el grupo, pero el grupo se ve fortalecido, tenemos muchos colegas que pueden hacer mi trabajo en el Consejo Directivo igual o mejor que yo, tengo plena confianza en ellos, así que nosotros por un lado vamos a seguir con esas acciones, pero también nos vemos muy fortalecidos, muy unidos como agrupación, y bueno, vamos a seguir trabajando por un casmo mejor. ¿Usted fue expulsado como integrante de la Comisión Directiva, como médico capitalizador, y como médico sigue trabajando? Bueno, todavía no es muy claro el alcance del término de ser expulsado como capitalizador, como médico, yo ahora estoy de licencia, y ha habido como parte de esta persecución, me han llamado varios pacientes preocupados, porque bueno, yo a veces veo pacientes un poco complejos, les doy mi teléfono, me han llamado un poco preocupados porque los han llamado para decirles que estaba desvinculado de la institución y que les ofrecían otro cardiólogo. Hay otros que están escribiendo acá al programa ahora, preguntando lo mismo. Claro, pero no, eso, yo no estoy notificado de nada, o sea, espero que eso haya sido un error o que... ¿La próxima guardia cuándo sería? ¿O la próxima consulta? Yo me reintegro la semana que viene y bueno, veremos, pero esperemos que todo esto en algún momento prime la cordura. El Camo está diciendo como parte de su respuesta que cerró el año en septiembre con un superávit de 100 millones de pesos, ¿es cierto? Nosotros no podemos hablar con certeza de los números de Casmo porque parte de lo que hemos luchado todo el año como agrupaciones es por conocer la realidad económica de Casmo. y nos han negado esa información como para poder tomar como directores las mejores decisiones para Casmo. Tenemos solo información parcial de la autoridad sanitaria que es insuficiente y algunas luces amarillas que se nos prenden por estas deudas o por algunos proveedores, pero más allá de que sea cierto o no, que ojalá que esté todo bien, nosotros como directores también tenemos derecho a que por más que la empresa dé mucho dinero también saber en qué se gasta y que ese dinero sea destinado a los cometidos de un prestador del sistema nacional integral de salud. Y nosotros como integrantes del consejo tenemos que controlar y tenemos que formar parte del gobierno y saber que ese dinero está bien gastado. Bien. Álvaro Nío Medier, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, yo les agradezco mucho y antes que nada para cerrar la entrevista lo que les quiero es un poco lo que estábamos hablando en la previa de que la característica de CASMO a diferencia de otras instituciones es que los médicos cuando entran tienen que poner dinero capitalizar y son votantes y el hecho de formar parte de una masa electoral los puede convertir en ser carne de cañón porque quedan expuestos a presiones de grupos que les pueden pedir que vayan a una asamblea y que voten no lo que ellos quieren sino lo que les pidan que voten. Entonces cuando un médico empieza su carrera tiene 30 o 40 años de desarrollo profesional por delante y estas cosas son obstáculos externos que se les presentan en el cual lo que yo les quiero transmitir es que que valen por lo que son porque son profesionales que nadie les regaló nada que se rompieron el alma estudiando que nadie los puede presionar nosotros estamos en este momento defendiendo no solo a los médicos de nuestra agrupación sino a todos los médicos y que y que dentro de esos años de carrera que tienen por delante que cuiden el ambiente de salud que cuiden a los pacientes que cuiden a todo el personal de salud a los colegas y que cumplan su profesión con los mayores valores éticos que la rigen y en eso nosotros queremos acá trancar fuerte y nuestra agrupación está bien parada para revertir esto y poder desarrollar una medicina de calidad en beneficio del paciente centrado en el paciente y con un ambiente laboral sano por un equipo de salud sano que no es solo médicos sino todo el personal de salud que es fundamental para nosotros muchas gracias muchas gracias ahora cuando son las 9 y 52 vamos a ver como sigue el tiempo allá afuera gracias Gracias.